PEGI 18 White Wolf, at last I come for her of the prophecy Every decision you make will bring devastation Each choice will lead to a greater evil White Wolf, at last Hola chavales, bienvenidos un día más a Corjo de los Últimos Días, excelentísimo placer de traerse otro episodio de The Witcher. Vamos a ver, vamos a continuar con las búsquedas de tesoros. Vamos a buscar el equipo de la escuela del grifo. Busca el tesoro de la escuela del grifo, encuentra todos los diagramas y examina la tumba del brujo George. Gerard encontró pruebas de asistencia del legendario equipo, del también legendario brujo George. También oído historias sobre las extraordinarias características de este equipo, Gerard decidió echar un vistazo. Vale, pues nada, estamos en la gruta del cazador de dragones, ¿vale? Ya la conocéis, ahí es donde ya acabamos el capítulo anterior y nada, vamos para dentro. Mira, ahí tenemos el símbolo del grifo. ¿Una aparición? Vale, ok, pues nada, vamos a ponernos aceites para, 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 para espectros. Ok. Bueno, esto, aquí va a ser un combate muy cerrado, ¿no? Sí. Vamos a dejar aquí. Vamos, chaval. No sé, cabrón. Ahora vamos a tirar, ¿no? Uh, cuida, 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 cuida. Estaba con las apariciones. Vale, despejado. Oh, sí, chaval. Para hacerme una sopita. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas, loco? No veo, no veo. No veo, no veo. Ah, ya está. Joder, qué fácil de caer. A ver. Eso hace un poquito de luz, macho, que no veo una mierda. Pero vamos a elegir, eh, eso es. Un poquito de luz, gracias. Perfectly. Vaya mierda de luz. ¿Qué ha pasado? Oh, 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 oh. No, esto no es lo que vería. Coño, coño, coño. Guardara. ¿Pero por qué? Ahora. Vale, bueno, esa me me ha ganado por imbécil. Vale, vale, vale. Está conmigo y ya está. La mierda. Sí, ya me ha hostiado, qué mal da. A ver. Joder, 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 joder. Cuánto luz, ¿no? Eh, que me dejo ahí algo. ¿Qué es esto? Ahí, ahí, ahí. Lut, lut, lut. Queremos lut, lut, lut. Vale. Extrato de archigrifo. Vale. Vale. A ver. Oh, ese bodeoso, ¿no? Era. Vale. Algo más por ahí, sí. Esto que es veneno del ahorcado. Oh, superior. Qué bueno. Con eso sí que vamos a pegar buenas hostias. Vale, vamos un momento. Alquimia. Vale. Cierro, cierro. Vale. ¿Bombas? Ah, ¿puedo hacerme otra? Ah, vale. Era la normal y la mejorada, ¿no? Extrato de sepulcral. Vale. Cierro esto, cierro esto. Voy a dejarlo así cerrado, así cuando tenga algo me lo marcará. Y así sabré cuándo mirar y cuándo no. Vale, nada. Nada. Oh, me dejo unas etiquetas. Imperdonable. For me. Venga, va. ¿Dónde vas? Oh, loca, loca. Loca. Guárdala. No es mal que tienen luz, ¿sabes? Uy, qué fácil. Están muriendo, ¿no? Vale, que esta misión es de nivel 11, ¿no? Pero qué fácil. Están dejando matarnos, ¿eh? Estoy sorprendido. Espera, sacarla. Ahí está. Sí, señora. No veo. No veo. Ah, mío, mío. Aquí hay una señora. Lo siento, señora. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Aquí tenemos una pared. Axia va a ser que no, eh, Geraldo. A ver, quedaremos por aquí. Mira, ahí tenemos otra de estas. ¿Qué ha pasado, chica? ¡Hostia, qué coño ha pasado! ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué era eso? Ah, es verdad. Aquí dentro hay gas, tío. No me acordaba. No me acordaba. Guarda, guarda. Es verdad que dentro hay gas, tío. No me acordaba. Joder. Parezco nuevo en esto, ¿sabes? Vale, ya está. Parezco nuevo. Me cago en la masa de la nena. Que ya me pasó la primera vez que jugué. Ya me pasó que me comí el gas, ¿sabes? Pero me lo comí con patatuelas. ¿Qué cojones pasa? Ahí está. Eh, eh, eh. ¿Qué coño? ¡Hostia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, loco, corre! Carga, 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 carga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, no veo, no veo. Vamos, cabrón. ¡Hostia! Vale, vale. Madre mía, vale, vamos. Vale, el bicho ese era... No, esto no era. El bicho este era un... ¿Cómo se llamaban? No, no, no es un necrófago. Maldito no era. Relicto, eso es. Relicto, relicto. ¡Boo, bo, bo! ¡Que me matan! ¡Mierda! Vamos, ven. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí. Dale, 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 dale. Ten cuidado. No le veo. Cuidado con su ataque. ¡Vamos, chica! Cabrón. ¿Dónde queda aceite? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vale, ahora! Madre mía Qué mal, qué mal, qué mal Vale Ahora falta el pajarra coste de mierda Voy a guardar A ver, inventario Aceites Aquí estás, vale Me he hecho fin ¿A dónde era? Así, por aquí Uf, uf, uf No, 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 mierda, mierda, mierda Eso es Ven, tiramos esto un poco Eso es Vale, pues no está No está Pues nada, se ha ido mejor No está, se ha ido ¿Y eso? Se ha ido Qué raro, ¿no? Pues nada Se ha ido a tomar por el puto Hijo de puta ¿Es la primera vez que me pasa algo así? Vale Equimara 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 ¿Qué me suena a mí eso? Equimara Equimara Espectros Equimara 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 Necrófagos, neckers, vampiros. Equimaras, aquí está. Vale, muy bien, muy bien. No hay nada que temer. Equimaras, vaya. Si no son más que murciélagos creciditos. Últimas palabras de un guardia anónimo de la ciudad. Al igual que los demás vampiros, los equimaras no son muertos vivientes de humanos. Pese a lo que digan las habladurías populares. En realidad son monstruos posteriores a la conjunción a los que el ajo, el agua bendita y los símbolos religiosos les traen sin cuidado. A diferencia de cómo se los representan las baladas y leyendas, no tienen nada de aristócratas apuestos y pálidos con seductores acentos del este. Aunque, en el caso del katakans o necurats, sí que se parecen mucho a murciélagos gigantes. Además, no chupa la sangre de los cuellos de las vírgenes con un delicado beso, sino que los desgarran con garras largas y afiladas y luego lamen la sangre que se ha esparcido en el suelo. Los equimaras son inusualmente crueles y excepcionalmente veloces. Son capaces de asestar golpe tras golpe hasta hacer trizas la mejor armadura de Mahakam. Se les debe combatir con una espada de plata teniendo presente que pueden recuperar la salud con el tiempo. Así, uno nunca debe intentar desgastarlos con cansancio o esperar a que se desangren hasta morir. En su lugar, trocéalos lo más rápido posible, quema el cuerpo y esparce las cenizas a los cuatro vientos. Vale, y son sensibles a bomba de demonio, aceite de vampiros e igni. Inventario. Aceites. ¿No el piro? No. ¡Bah! No. ¿No? No. Joder. No. No. Vampiro. Al final tenía que acertar, ¿no? Por huevos. Vale. Ok. Vamos, chaval. ¿Vienes a jugar? Uy, uy, uy. Míralo, míralo, míralo. Joder, puta. ¿Dónde estás? Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, 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 ¿dónde vas? Hijo de puta. No. No, 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 no. Guárdala. Eso es. Enfréntate a ella en la oscuridad. O él. No sabemos el sexo. Vuelve, puto. Hostia, labrón. Ah. Uf, cabrón hace de mierda. Oh. Que se me mata. Hostia. He empezado muy sobra de té, pero me están inflando a palos, ¿eh? Con la tontería. La masacre de Sintra. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Los cascos de los caballos de los jinetes matieron el patio de armas cubierto de sangre. No miraron a nadie ni hicieron preguntas, pues sabían exactamente dónde iban y a qué. A matar a la anciana reina y a capturar a la princesa de Sintra. Nadie sabía qué harían con ella. Carante y un grupo de sus súbditos más leales se hicieron fuertes en el interior del castillo. Los protegían las murallas de piedra y un portón cerrado mediante un hechizo. Pero todos sabían que no resistirían mucho a un asalto concentrado del ejército nifarniano y los magos que los ayudaban. Después de cuatro días, los soldados enemigos consiguieron entrar. Y todos murieron, claro. Todos sabemos cómo acabó la leona de Sintra. Pobre carante. Vamos, la dejaron bien fina. Pero fina filipina. Oh, diario del brujo George. Algo que veníamos. Y los diagramas. Diario del brujo George. Tras llegarme rumores sobre un dragón, me dirigía a toda velocidad a Belén. Por desgracia, los prefectos de Gors Belén me distrajeron de mi presencia al pedirme que participase como experto para investigar una empresa. Ah, vale, sí, perdón, 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 que me he vuelto al rincón de arriba. Por desgracia, los prefectos de Gors Belén me distrajeron de mi presa al pedirme que participase como experto para investigar una serie de hundimientos de barcos, cuyas supuestas responsables eran unas apariciones nocturnas. Parece que un dragón que causa estragos en la campaña es menos importante que unas rutas comerciales bloqueadas. Por suerte, pude resolver rápidamente la igna del faro y después ir a por el dragón. Descubrí que los campesinos de las aldeas saqueabas se habían alojado en las catacumbas élficas que hay bajo el lago Windermere. Sabia decisión, pero no se les ocurrió llevar leña y se calentaron quemando manuscritos élficos. Me duele pensar en la cantidad de conocimientos de la gente de los alisios que se habrá perdido entre las llamas. Menos mal que algunos manuscritos se han salvado entre ellos unos bocetos muy interesantes de una armadura, pero mejor cambiar de tema. No, no, me interesa la armadura. Unos testigos lo describen de esta forma. Escamas, cedicientas, altura de las ancas, dos brazas, longitud cinco brazas, nota peso aproximado a unos catorce quintales, capaz de mantener una temperatura alta en sus fuelles, pulmones de dragón, durante más de un cuarto de hora. Joder, conclusión, nos enfrentamos a un dragón verde, comienza la cacería y buena caza, buena caza. No, no apagues la luz. Y se hizo la luz. No, no apagues la luz. Vale, Juan testar, vale, perfecto. Vamos a seguir. No hay mucho más por aquí, ya está todo una piña. ¡Eh, eh! Me dejó algo. Ese de las baladas ya está meído, no estaba en gris. ¿Y eso? No será el bicho de antes, ¿verdad? A ver No creo, ¿verdad? Por favor No es por aquí, ¿no? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Wow! 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 ¡Madre! ¡Wow! ¡Reacción en cadena! ¡Reacción en cadena! Me ha explotado la cara ¡Madre mía! Me ha explotado la cara He volado, ¿eh? ¡Y volaba! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué reacción en cadena! Me han calado, ¿eh? Me han calado Lo sé, lo he visto Me han calado ¡Madre mía! ¡Qué hostia me ha pegado! ¡He volado, eh! ¡He volado! ¡Ah! Vale, el interrogante está de arriba Vale, vale Entonces a lo mejor Una ilusión Ah, una ilusión Ah, vale, pues nada Usa tu talismán Quita la ilusión Sí El árbol Que siempre está ese puto árbol presente en todas partes, tío ¿Qué coño es eso? ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y esto? Esto tiene que ser de alguna misión Pero no está activa ¿Ese ruido? ¡Uah! ¡Uah! ¡Lugar de poder! ¿Cómo subo ya arriba? Vale, pues el patrote veloz Ya está Corriendo, ¿no? En la marcha ¡Corre, loco! ¡Corre! ¡Dios! Para hostiarse vivo, ¿eh? ¡Magic! ¡Máximo paz! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Un fardo? ¡Hala! ¡Uh! Espérate que voy ¡Que te voy a hostiar, muchacho! Espérate Espérate, espérate, guarda, guarda Que no se vaya hostiar, Gerardo Espérate que voy ¡No corras! ¡Uh! Espérate, voy a coger el inventario No, no, aceite para dracónidos ¿Dónde está? Aquí estás Bueno, tengo algo... Nada, ¿no? Espérate que te voy ¡Muchacho! No te vayas, ¿eh? Espérate Que ya llego Amigo Amigo, my friend Cabrón ¡Eh! ¡Eh! Ven aquí Cabrón ¡Huerno de mierda! Me hostio, me hostio, me hostio ¡Ahora! ¡Loco, que voy! ¿Dónde vas, chaval? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Lalalalalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Hala! ¡Volver no muerto! Ah, digo, y el loot Vale, pues nada Siguiente destino Vale, ahora tenemos que hacer Encuentrar los diagramas Explorar las ruinas del... Hay que volver aquí a Al punto este, vale ¿Qué tenemos? Encuentrar los diagramas Vale, no... Ya tengo dos puntos Explorar las ruinas de la fortaleza Junto al faro Registrar el castillo del señor Será el faro, ¿no? Lo primero Yo imagino que sí Sí, vamos a hacernos un TP hasta aquí Y de aquí, pues, podemos ir Hacemos estas cosas Es por aquí, ¿no? ¿Qué es aquello? ¡Hostia! Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, es un bicho muy grande Lo veo Vale, pues nada Vale, vale Malditos relictos ¿Era un dracónido? Hostia, estoy mal de memoria, eh No me acuerdo de las bestias Sí, gallotrices Wyvernos y tal Vale, vale Vale, vale Son dracónidos Vale Vale, es un dracónido, vale Joder, macho Terminante es así Dracónido, vale Estoy... Uh, estoy muy perdido, eh A ver Para malditos espectros Ahí estás Cucu 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 ¡Bichito! O sea, y esa forma de andar Tan... Tan rara El basífrico este ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, niño? ¿Tú eres tonto? Mira, pues es que Más tonto No puedes ser Uh, uh, uh Tonto De los huevos ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, chaval? Uy, he fallado Ay, que te voy a Jaja, ¿dónde te crees que iba, amigo? Ay, que tontito Buah, me la he comido, eh Hijo de puta ¡Hostia, me la he comido! Granadas, ¿no? Buah, me ha tirado a venir, hijo de puta ¿Otra vez? ¡Hostia! Cabronazo ¡No, no, no, no! ¡Vamos, bichis! ¡Joder, tío! ¡Vamos, vamos, bichis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí! Te he cortado la cabeza, baby ¡Ah, no voy a matar ningún basilisco ¡No jodas! ¿No voy a matar ninguno? ¿Creía que sí? Pobre hombre, que mal acabado ¿Creía que había matado ya algún basilisco? Pues mira De mal que por bien no venga ¡Hala, hala, hala! ¿Esto qué es? A ver, tenemos que verla ¿Alguien nos ha dado un chiquitín? ¿Esto qué es? Esto es una mierda ¡Anda, que me la han dado repe! ¿Qué dices, loco? Me la han dado repe Simplemente Tiene más índice de daño ¡Hala! Y es la misma Pero cheta ella Pues nada, mira No hay mal que por bien no venga Me han dado esto, joder Está bien, está bien Tengo para hacer algo Si extractos De basilisco Vale Aplica Aumenta la intensidad La señal, la aleatoria La amanecer ¡Ah, me cago! Vale, pues vamos a ver Basiliscos En memoria del nobre caballero Roderick Caído en la valiente lucha Contra el basilisco Esperemos que esa bestia Se atragantara con sus huesos Inscripción de una lápida De un cementerio guisima Contrariamente a la creencia popular Los basiliscos No pueden convertir nada en piedra Con la mirada No obstante Es un par Es un parco con suelo Daros su ácido veneno Y dientes Que les proporcionará Muchas otras maneras de matar Ya ves que feo es el puto basilisco Vale, pues nada Pues mira Ya está A ver No A ver Hemos hecho un pequeño alto En el camino Así que Sigue, vamos Hay dos formas De entrar dentro Una por bajo Si no recuerdo mal Y otra por arriba Vaya hombre, fallado ¡Hala Dios! ¿No se ha muerto? ¿Se ha quedado ahí? ¿Dónde está? ¿Se ha muqueado? Madre de que marido Capullo Vale, voy a hacer una cosa Hay una forma de colarse aquí Sin tener que hacer Toda la paraferonaria Lo hago toda la paraferonaria Bueno, bueno Voy a intentarlo Si me mato Pues me he matado Ya está No Mierda Eh, que no he muerto No he muerto No me lo creo Toma O sea, es curioso Se me ha muerto Yo me lo creo ¿Sabes? ¿Qué pasa, Weeby? ¿Dónde vas? Capullo de mierda Que buena hostia No, no General Que buena Míralo Mira Como ha trempado por la pared Bicho de los cojones General Mierda 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 Se ha suicidado Mira 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 Está en el agua Capullo Mierda 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 Me queda aquí ¿Sabes? Toma por el culo Vamos a ver Pero, tío Vamos a ver ¿Tú eres consciente De lo que estás haciendo? ¿Que estás ahí? ¿Dónde está? ¿Está arriba? ¿Será cabrón? Está arriba Mierda 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 Es un árbol Má La entrada Estaba volando Ya está Capullo menos Vamos a ver Vamos a ver